Y los invito a recordar otro de esos inolvidables clásicos del vallenato con el doble poder Daniel Celedón e Ismael Rudas Esta es la noche de la autoría de Daniel Celedón Orsini en Embajadores de la Música Colombiana Una vez todo este asunto lo vamos a arreglar Porque hasta que te decides casi todos los días Pero al final del cuento no decides nada Esta noche si es verdad que voy a aclarar todo Porque según me contaron ya tengo un rival Un hombrecito hablador que te ofreció de todo Vamos a ver como quedamos yo y tu charlatán Sirvanme otro trago Porque hoy si es verdad Que me ganó el gallo Pues me ganará Que se aclare todo Y si acaso pierdo me voy Que se acabe la peleja Hoy se sabe quién va a ganar Pero como se me descuide Los humos le voy a bajar Pero como se me descuide Los humos le voy a bajar ¡Ey! ¡A mi genial esperanza! Juan Carlos Celedón Medina ¿Tu Celedón? ¡Eso sí! 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 Para que seguí aguantando tanto plazo en vano Para que hacerse ilusiones y fracasarán Ya te brinde mil canciones y nada ha pasado Pero esta noche es la noche en que me acercará Decirle tu enamorado que arrese lo que sepa Que tire el pase que quiera que yo voy atrás Que no voy a correr la metación de ese meta Yo respeto pa' que a mí me sepa respetar Vea bien lo que hace, yo se lo advertí Si yo pego alante, seguro es pa' mí Que se aclare todo, me voy Y si acaso pienso, me voy Que se acabe la penteja Hoy se sabe quién va a ganar Pero como se me descuide, los unos me voy a bajar Pero como se me descuide, los unos me voy a bajar ¡Que me hable bajo el soquecito! ¡No me lo ve! ¡Oye! ¡Gracias!